La unidad de limaníasis del Instituto de Salud Carlos III es el laboratorio nacional de referencia para limaníasis y es además centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud para Limaníasis. Y con este doble rol lo que tenemos nuestra función es la de dar soporte al Sistema Nacional de Salud Español en los temas relacionados con la limaníasis, principalmente el diagnóstico y la referencia. Aparte de ello también realizamos actividades de investigación en temas concretos como puede ser la prevención o el tratamiento y por eso también estamos implicados en las vacunas contra la limaníasis. Nuestro laboratorio ha colaborado con la empresa Virbac en el desarrollo de la nueva vacuna como un colaborador externo. De cara al registro de la vacuna en la Agencia Europea del Medicamento es necesario que instituciones externas a la propia compañía evalúen con sus propios procedimientos y sus propios ensayos la respuesta inmune que es capaz de producir la vacuna y la eficacia de la vacuna. Y ese ha sido nuestro papel en el desarrollo de la vacuna. El desarrollo de una vacuna, de cualquier vacuna, requiere pasar tres fases diferentes. Una primera fase en la que se confirma la seguridad y la ausencia de toxicidad del producto. Una segunda fase en la que se confirma que la vacuna es capaz de inducir una respuesta inmune adecuada en los animales vacunados. Y una tercera fase en la que se confirma que dicha respuesta inmune es capaz de proteger al animal. Esta última fase, la fase 3, es la de eficacia. Y en ella es necesario confirmar que los animales están protegidos frente a la infección natural. Bueno, estos procedimientos, por supuesto, dependen de las agencias sanitarias. Son las encargadas de establecer qué parámetros y qué patrones tienen que seguir cada uno de los productos. Y en este caso, como he dicho ya, de la vacuna, que superen esas tres fases de forma clara. Los perros Beagle son la raza de perros que se utiliza normalmente en este tipo de estudios. En los trabajos no solo de vacunas contra la leishmaniasis, sino en otra serie de estudios científicos relacionados con veterinaria, pero también con estudios en salud humana. Y es una raza animal, un perro bastante manejable, con buen carácter, que se puede manejar sin muchos problemas y que resulta muy adecuado para trabajar en el laboratorio. En el caso concreto de la vacuna contra la leishmaniasis también se ha utilizado siempre Beagle con el fin de evitar la heterogeneidad de las razas. Como dije, puede haber diferencias genéticas a la hora de establecer una respuesta inmune frente al parásito. Y por eso es importante que los grupos de animales que se ensayan vacunados y no vacunados sean homogéneos en cuanto a su background genético, en cuanto a su fondo genético. En este caso hay que jugar con dos conceptos. Por un lado, la idea de tener suficientes animales para que el ensayo tenga una significación estadística suficiente. Y por otro lado, hay que contar con las leyes de protección animal en las que es necesario reducir al máximo el número de animales que se utilizan en este tipo de ensayos. De este juego de más y menos es donde se establece el número de animales que hay que utilizar para cada uno de estos ensayos. En este caso son los estadísticos los que tienen la última palabra al respecto y los que establecen cuál es el mínimo de animales que deben ser utilizados. La vacuna contra la limanesis canina tiene un gran interés en salud pública en general. No solo porque es una vacuna contra una enfermedad concreta de los animales, de los perros, sino que también al ser el perro el reservorio de la enfermedad y que afecta también a humanos, como últimamente está ocurriendo en algunos casos, en algunos brotes epidémicos en España. Es importante tener este tipo de herramientas, disponer de este tipo de herramientas de inmunización de la población de perros con el fin de evitar la transmisión del parásito, de conseguir que los animales dejen de ser reservorio y por lo tanto la vacuna no solo proteja a la población de perros, sino también a la población humana.